Rafael Araneda acudió al médico por un dolor de garganta y terminó en el quirófano. Este día del padre, el conductor Rafael Araneda terminó en el hospital pese a que no lo había previsto y ya compartió cuál es su estado de salud. El conductor sorprendió en redes sociales cuando dio a conocer la noticia de su hospitalización de emergencia y explicó lo que lo llevó a ello. Ya me venía sintiendo mal y con un dolor fuera de lo común en mi garganta. El miércoles 15 de junio pasado comentó y continuó diciendo que decidió ir al hospital por ese motivo. Sin embargo, nunca esperó que terminaría siendo intervenido quirúrgicamente. Resumen, el doctor me manda al hospital para bajar la infección e hidratarme y aparece una sorpresiva en uno de los exámenes. Un polipo que extirpara. Es por ello que en pleno día del padre tuvo que pasar el día en el hospital para tener todos los cuidados. Sin embargo, ha comentado que la cirugía salió muy bien y agradeció por tener todas las atenciones. Nada para alarmarse ni exagerar. Es algo que conoce mi cuerpo ya que hace años ya me habían operado de lo mismo. Por alguna condición de mi sistema y producto mis hipermercados, alergias. Añadió. Añadió Añadió